Y se ha dicho que el fenómeno más devastador puede ser un terremoto, porque un terremoto ocurre sin que se conozca. Por eso, cuando regresemos a nuestro país, tenemos la intención de unirnos a la WSCP, unirnos también a la Iglesia, a las organizaciones comunitarias, para comenzar a hacer un inventario de nuestras comunidades, cuadra por cuadra, calle por calle, casa por casa, para conocer quiénes son los que se encuentran ahí. Y en caso de emergencia, saber qué podremos hacer para ayudar a la defensa civil, a la policía, a la Guardia Nacional, o a quien quiera que nuestro gobierno le dé esa responsabilidad. Y esto esperemos hacerlo llegar a todas nuestras comunidades de los Estados Unidos. No queremos ser testigos nuevamente de lo que vimos en Nueva Orleans. Las personas no estaban bien preparadas. Las personas no sabían qué tipo de alimentos almacenar en sus hogares. Desconocían dónde dirigirse, cómo dirigirse a esos lugares. Y el gobierno les falló. Por eso queremos estar mejor preparados. Y le damos las gracias a las autoridades cubanas por haber compartido con nosotros las experiencias tan ricas que han tenido. Tomamos amplias notas y prepararemos documentos y compartiremos estos documentos con los líderes de las organizaciones religiosas, con las iglesias. También queremos reunirnos con los alcaldes de las ciudades donde vivimos para ver qué tipo de preparación ya existe y ofrecer toda la asistencia que podamos. Porque los desastres naturales no conocen de razas, religiosas, ni de religiones, ni de religiones, etnicidad, ni de etnicidad, ni de clase social. Es mejor que estemos preparados. Ministro, Ministro, nos gustaría saber qué impresión le dio a su delegación por el pueblo cubano. Me siento, en lo personal, enormemente impresionado y comparte este sentimiento en mi delegación. Por la belleza del pueblo cubano, que aunque es un pueblo pobre y un pueblo que ha sufrido y que ha padecido la falta de muchas cosas, su nivel de humanidad los hace extremadamente ricos. La idea que estuvo en las raíces de la revolución es mucho más humanista que lo que yo pueda haber conocido en el cristianismo o en el islam o en el judaísmo. Todas las religiones pueden aprender a partir de la experiencia cubana. En los Estados Unidos de América, cuarenta millones de sus ciudadanos no tienen seguro médico. Hay millones de norteamericanos que viven por debajo de los límites de pobreza. Además, existen incontables norteamericanos que buscan solamente cuestiones materiales a expensas de su condición humana. en Cuba he encontrado he encontrado un pueblo que a pesar de carecer de tantas y tantas cosas que nosotros damos por sentada a su existencia en los Estados Unidos, siguen manteniéndose firmes en su decisión en su compromiso con las ideas de la revolución. Por último, Quisiera decir que nuestro gobierno con su poder enorme que tiene un poder enorme y quizás pudiera utilizar la expresión este bloqueo malvado lo ha utilizado para castigar al pueblo cubano por accederse a creer o tener ideas diferentes. A castigar al pueblo cubano con la esperanza de que se produzca un levantamiento interno en contra de sus propios líderes. Así que nuestro gobierno sigue apretando el lazo alrededor del pueblo cubano. Es muy desafortunado que lo que nuestro gobierno ha planeado para producir el levantamiento del pueblo cubano haya producido tanta insatisfacción en los Estados Unidos o sea que lo mismo que se planeó para Cuba ahora está en las primeras etapas de revertirse contra el propio gobierno de los Estados Unidos. Yo considero mi voz como una advertencia de Dios. Jesús dijo el que vive el que vive a espada morirá por la espada. Y cuando se siembran vientos se recogen tempestades. Y este es un tiempo de recoger tempestades. Gracias. As-salamu alaikum. Aleikum salam. Correspondent de los Servicios Informativos de la Voz Islámica de Irán en Cuba. Me escucha. Yo traía dos preguntas con su permiso. If you allow me, I have two questions. Una sobre Elija Muhammad. que en el pasado habíamos escrito algo sobre él. Y en el pasado habíamos escrito algo sobre él. algo sobre él. Y agradecería algo personal si haya alguna documentación que pudiera brindar. o cualquier tipo de documento que pudiera brindar o cualquier tipo de documento que pudiera brindar. Porque en Cuba su figura es casi desconocida. No por culpa nuestra sino por los otros mecanismos. no por nosotros sino por otros mecanismos en lugar. Una pregunta entre los dos polos filosóficos que convergen hoy en el mundo y islamicos. Chiita y Sunita. ¿Cuál es la interpretación que conduce su movimiento y si no cree usted que la unidad de todos los musulmanes en el mundo sea los que logren la gran solución a los que nos enfrentan? Y otra pregunta final. Y otra pregunta final. ¿Cómo vio la nación del islam las aprentas caricaturescas tratando de denigrar la figura del profeta Muhammad? Gracias. 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 Hay un versículo en el Corán Existe un versículo en el Corán that tells us that que nos dicen God and Shaitan que Dios y Satanás had a conversation tuvieron un diálogo. And Shaitan said to Allah y Satanás le dijo a Allah because you have caused me to be disappointed como tú me has hecho sentirme desalentado I will lie in wait for them in thy straight path voy a quedarme esperando en un camino recto and I will come at them from before them from behind them from their left side and from their right side a llegar ante ellos por los lados por la parte de atrás por encima al frente and I will make them all to deviate y voy a hacer que todos se desvíen del camino and Allah said y Allah le dijo whosoever follows you quien quiera sea que te siga I will certainly fill hell with you all yo sin lugar a dudas voy a hacer que experimenten el infierno a todos ustedes prophet Mohammed peace be upon him el profeta Mohammed que la paz sea con él knew nothing about sunni no sabía nada de los sunitas ni de los chiitas these are divisions estas son divisiones that came after the death of the prophet y se produjeron después de la muerte del profeta and these divisions remain today divisiones permanecen aun hoy en día and are being exploited by the enemies of Islam explotadas por los enemigos del Islam to put brother against brother para ocasionar el enfrentamiento entre hermanos only the unity of Muslims solamente la unidad de los musulmanes whether sunni ya sean sunitas Shia ya sean shiitas Hanafi ya sean Anafi Hanbali o Hanbali Sufi solo nuestra unidad will stop the needless slaughter hará posible that will continue against the Muslim world as long as we are divided siempre que sigamos desunidos Iran Iran the Islamic Republic of Iran the Islamic Republic of Iran desires nuclear knowledge they say to bring energy to the Iranian people so that they will not be dependent on oil China is seeking this India is seeking this the India the United States of America the United States of America is seeking more nuclear plants to limit our dependence on oil to limit our dependence oil why should Iran be denied this out of fear that she is going to develop a nuclear bomb this is an excuse yes a pretext for war even as weapons of mass destruction based on a weapon of mass deception was used to project America into Iraq to rate the treasuries of the United States of hundreds of billions of dollars to be doled out to the friends of President Bush Halliburton and Bechtel and Associates Halliburton and Burton and Associates if the Muslim world does not unite against America's desire for a preemptive strike against Iran and Syria then I warn the Muslim world that Allah will chastise you with a chastisement that he has never brought before to any Muslim nation you can take it or leave it alone but you will face every word that I have spoken by the help of Allah and we will be very glad to give you as much information about the honorable Elijah Mohammed as we possibly can and if you will be so kind as to tell President Ahmadinejad that the 12th Imam the Mahdi that he is seeking has appeared and we represent that force and that power that will set down every tyrant set justice in the earth and break the cross or that conflict in the duality of human nature the horizontal versus the vertical tell him for me that we stand with him and we pray for the safety and security of Iran of Syria of the Muslim world but our security depends on our willingness to remain or become a united people thank you thank you oh the cartoon in cuanto a la caricatura naturally as Muslims naturalmente como musulmanes we are very disturbed over a caricature of the holy prophet of Islam of the holy prophet of Islam as we are also disturbed over any caricature of Jesus or any of the prophets that God sent to the children of Israel that God sent to the children of Israel but I humbly say we rose up because the holy book that we rose up because was urinated on because there was someone who was orinated on the Sagradas scriptures or flushed in a toilet or perhaps descargo in a bath we rise up over a caricature of our holy prophet peace be upon him but the sickness of the Muslim world that no urine on the Quran can stop the power of the Quran to transform human life the Quran was revealed for the benefit of all humanity why didn't we rise up over the torture of believers in the Quran in Abu Ghraib in Guantanamo or wherever Muslims are persecuted on the earth is a book more important than the people that God revealed the book for? you are sick you rise up over a caricature of the prophet and in our deviation from the prophet we have become a caricature of Islam you are confused and you need a guide mandate to guide the nation or the world of Islam back to the path of God you are as Jesus said you how would he say it how would he say it you swallow a camel you you how is that a骨 a camel you strain at a gnat you strain at a gnat and you swallow a camel and the camel that the Islamic world is swallowing es nuestra deviación de la patha de Dios y nuestra deviación y nuestra desigualdad de que nos acompañe en América contra nosotros nos dice que no hay Dios pero Allah y nos dice a President Bush que es la caricatura que queremos hablar de la que nos acompañe Ministro Farrakhan Mi nombre es Anita Snow de la Associated Press en Manhattan ¿Quién puede decirnos si usted pudiera decirnos y si usted ha reunido con el presidente no nos hemos reunido con el comandante en jefe y si soy bendecido con la posibilidad de reunirme con él no voy a compartir con ustedes que es lo que hablemos Let's be that was a short answer no fue una breve respuesta He had a second question this would be the last sir ¿Usted, señor? Sí, señor. ¿Qué podría hacer o qué puede tener pensado hacer la organización que usted preside? ¿Qué ha pensado hacer para luchar la política agresiva de los Estados Unidos hacia Cuba? La mejor arma contra la falsedad es la verdad. La mejor arma que se puede utilizar en esta lucha es la verdad. El Corán dice, todo lo que no sea cierto cae y nadie puede tener un knockout de su cerebro. El pueblo norteamericano sería un buen pueblo si estuviera mejor informado. Y mientras más conozcan la verdad que se sientan liberados por este conocimiento de la verdad y que los aparte de esta malvada política de nuestro gobierno no. Amén.